Tú no eres de los míos, loco, no me llames compa Tú no eres de los míos, loco, no me llames compa Tú no eres de los míos, loco, no me llames compa Quítate del medio, pa' que no te rompa Te sientes para mí, tú hablas mal de mí Esto es Moncho Chavea, pa' mi compadre el Guillermo Y su mujer la Saray, hey, la cosa se puso brava Una amiguita de canela, una amiguita de sabor A los envidiosos que buscan problemas y no le vacío el guardador Una amiguita de canela, una amiguita de sabor A los envidiosos que buscan problemas y no le vacío el guardador Yo vengo desde abajo, loco, pero lo he ganado A la buena vida, ya me he acostumbrado Me acuerdo cuando antes no tenía Y ahora tengo un maquinón y camino contúmbado Sé que no te haces feliz, pero qué rico está el dinero Tengo una cuenta, loco, que nunca está en cero Yo soy nacional, pero mi máquina es del extranjero Yo hago trato con los dos y con los parceros Yo tengo money, me parezco a Tony Al que se pone bobo, yo lo mato con un Johnny Tranquilo, a mí nadie me quita el sueño Yo sabía que iba a ser rico desde pequeño Compadre, aquí no hay perro que me ladre Yo siempre voy pa'lante con la ayuda del padre Mandamos pa'l infierno, dímelo, compadre Y esto es pa' Guillermo y su mujer la Saray Tú no eres de los míos, loco, no me llames, compadre Tú no eres de los míos, loco, no me llames, compadre Tú no eres de los míos, loco, no me llames, compadre Tengo un chalet como Tony Montana La gente me envidia porque tengo lo que quiero Dinero, salud y mucho dinero Me llaman el Guillermo, todo el mundo me respeta Saco las culpetas para el que no me respeta Y cuando me cansan hago ratatata Saco la bomba y rabababam Y cuando me canso hago ratatata Saco la bomba y rabababam Y no hablan más, y no hablan más Y ahora Estamos con muchos para hacer la fiesta Vamos a bailar esta música flamenca Estamos con muchos para hacer la fiesta Vamos a bailar esta música flamenca Y que respete mi favela Y que respete mi favela Y que respete mi favela Se va a formar un tiroteo El Guillermo la monta y se la descarga de su afariseo Para los envidiosos que quieran tumbarme yo le bordeo El dinero me llueve y en coches de lujo siempre me paseo Si quieren problemas al frente de tu casa va a haber un tiroteo Siempre ando con mi 4-7 Los bolsillos llenos de billetes Díselo Guillermo a esta gente pa' que respeten Si tú te metes, te comprometes Te pasas de la relleta y llenamos de boquetes Mi compra al Guillermo ganando billetes Y los envidiosos que se vayan al garete El Guillermo se vao y le dio Sacó otro peiné y le cambió El moncho se vao y le dio Se paró con el Q7 y le remató El Guillermo se vao y le dio Sacó otro peiné y le cambió El moncho se vao y le dio Se paró con el Q7 y le remató Tú no eres de los míos, loco, no me llames compa Tú no eres de los míos, loco, no me llames compa Tú no eres de los míos, loco, no me llames compa Quítate del medio Una meijita de canela Una meijita de sabor Y pa' los envidiosos Que buscan problemas y yo le vacío el guardador Una meijita de canela Una meijita de sabor Y pa' los envidiosos Que buscan problemas y yo le vacío el guardador La gente me envidia porque tengo dinero Me bebo una copa con gitano caramelo La gente me envidia porque tengo dinero Me bebo una copa con gitano caramelo La gente me envidia porque tengo dinero Tengo dinero Saco la bomba y ra-ba-ba-bam Gitano caramelo Yerai Music, dime qué pasa Ya sabes ya quién es Gitano caramelo oficial Gitano caramelo 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 Gitano caramelo